Si para el momento que subo este vídeo Lopetegui no está de patitas en la calle en el Real Madrid, la verdad no sé qué están esperando o no sé en qué mundo estoy viviendo, pero puede sonar injusto tal vez culpar únicamente a un entrenador cuando un equipo está dando pena en el campo, pero cuando la situación se alarga con el tiempo y los malos partidos son muchísimos y la sensación que te deja un equipo en general es de debilidad, no se puede dejar sin culpa a un entrenador a pesar de que sus jugadores seguramente son aún más culpables que él. El Barcelona le metió 5 a 1 al Real Madrid y como también hablamos de partidos internacionales pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad en uno de los mejores partidos que les he visto jugar al Barcelona en años, creo que muy equiparable al 3 a 0 de visita que hicieron la temporada pasada al Real Madrid también o al 4 a 0 de hace 3 años, Aunque en el 3 a 0 estaba Messi y estaba Iniesta en el campo y hoy Valverde, el entrenador tan... creo que con algo de injusticia apaleado por los propios hinchas del Barcelona, está bien que se les pueda criticar a los entrenadores cuando toman decisiones que no te gustan, pero... De ahí ya irse a cosas mucho más mayores como insultos más fuertes no le veo la verdad ningún sentido. Valverde hizo algo que algunos pensarían impensable, que los que apoyan la teoría de la mesidependencia de los catalanes creyeron que podría pasar, que el día que ni Messi ni Iniesta ni Xavi estén en el Barcelona pues se convertirán en una caricatura. Y creo que se demostró que siguen teniendo muchos jugadores excelentes y que con algo de trabajo y orden se pueden seguir siendo, incluso sin Messi, una de las referencias del mundo. No digo que sin Messi vayan a ganar 5 Champions seguidas, pero pensar que cuando ya no esté Messi, de pronto el Barcelona se convertirá en el Rayo Vallecano o en Sport Rosario, eso es tomar un poquito, estar un poquito separado de la realidad. Valverde hizo algo que otros entrenadores no habían podido hacer, por la situación, le metió 5 goles al Real Madrid sin Messi, sin Iniesta y sin Xavi, jugando a lo que a él le gusta jugar. El Barcelona tuvo todo menos los 20-25 minutos de reacción del Real Madrid, que no alcanzó para empatar el partido en el comienzo del segundo tiempo. Coutinho, que venía jugando rematadamente mal los últimos partidos, marcó un gol, aunque el resto del Clásico la verdad no me parece que haya sido un partidazo de su parte. De hecho, creo que Dembélé hizo más que él cuando entró esos últimos 20 minutitos. Y Suárez, que venía siendo de lo más bajo del Barcelona hasta hace una semana, de pronto marca 3 goles y se siente jugador de primera o 3. A través de eso está bien para su confianza. Sin Messi, él ya sabía que tenía que ser el faro del ataque en el Barcelona, y ante el partido bochornoso que se hizo Sergio Ramos con Nacho, pues se dio el gusto de su vida marcando 3 goles. Arturo Vidal incluso, a pesar de que la venía pasando supuestamente mal, de que le venían armando polémicas con que está molesto en el Barcelona por no jugar tanto, que su juego no se adecúa. El Barcelona hasta con Guardiola ha fichado a jugadores del perfil de Vidal, fichó a Seido Keita, por ejemplo. Tuvo un momento muy especial que creo que él estaba necesitando bastante para sentirse cómodo en el Barcelona, sentirse importante. Marcando el quinto gol ante un Madrid que casi ya parecía que no quería seguir en el campo. No recuerdo tanta apatía del Real Madrid, en especial en el primer tiempo, desde que echaron a Rafa Benítez hace 3 años. Y hoy me dio esa misma imagen. De hecho, el deselance podría ser igual, porque ya se habla en España de que probablemente hoy mismo o mañana ya estén despidiendo a Lopetegui. Lo cual creo que sería, si sale como salió cuando despidieron a Rafa Benítez y contrataron a Zidane, obviamente va a salir bien. Pero en este momento no hay un Zidane en el mercado. Dicen que podrían contratar a Antonio Conte, pero está todavía para ver. Al Madrid lo vi muy cansado, muy aburrido, sin ganas de presionar. Si yo fuera una persona malpensada, hasta diría que le estaban haciendo la cama al entrenador, como se le hicieron a Benítez hace 3 años. Para que lo echen, pero prefiero creer en la profesionalidad, a menos que se demuestre lo contrario. Aunque razones para creer que le hicieron la camita tampoco me faltan. El Barcelona, en general, lo que hizo fue demostrar un poco, más que todo a la gente, que pueden jugar a un estilo un poco diferente. Si alguien dice que hoy el Barcelona jugó a lo que solía jugar hace 5 años, está equivocado. No jugó exactamente lo mismo. Han tratado de contratar jugadores para jugar a algo similar, como Arthur el brasileño. Han querido contratar a Coutinho para tratar de reemplazar por ahí un poquito la magia que dejó Neymar. Pero creo que lo que más me gustó del partido del Barcelona fue que supo adecuarse a la situación que le planteó el Real Madrid. Un Real Madrid que, como ya todo el mundo sabe, no se presentó al partido cuando comenzó. No estaba. No sabía si iba, si venía. No sabía si atacar, si no atacar. Estaban como que dormidos en la mitad del mediocampo. No sabían si presionar. No sé, si voy y te presiono. O voy y mejor me quedo para que no me hagas daño. Voy y te presiono para tratar de quitarte. O mejor me quedo para que no me vayas a dejar en ridículo. De hecho, los únicos dos jugadores tal vez que tenían un poco de amor propio en el Real Madrid me pareció Marcelo, que marcó el gol del descuento. Y Casemiro, que no hizo un buen partido. Casemiro. En el segundo tiempo mejoró un poquito marcando a Suárez, pero al final Suárez se despachó marcando dos goles más. Así que no sirvió de mucho. Más que todo porque me gustó la declaración que hizo después del partido, teniendo mucha autocrítica. Porque dijo lo que yo pienso fervientemente, que en el fútbol, cuando las cosas van mal, usualmente la mayor culpa es de los jugadores, no del entrenador. El entrenador no depende del entrenador que Benzema se falle un cabezazo debajo del arco él solo. No depende del entrenador que el balón de Modric toque en el palo. No depende del entrenador que de pronto Suárez se destape y marque tres goles y haga un penal. Son cosas que escapan del entrenador. El entrenador puede plantear un plan para el partido. Puede imaginarse qué es lo que va a pasar. Pero hasta ahí nomás termina su influencia. Ya en el campo los jugadores son los que se encargan del 95% de las cosas que pasan. El entrenador está solamente a un lado gritando lo que se le puede escuchar y aplaudiendo como hace Lopetegui usualmente. Lo cual no quiere decir que Lopetegui no tenga responsabilidades, que los entrenadores en general estén exentos de responsabilidades, que tampoco es así. Pero cuando una racha se alarga de esta manera es obvio que se tienen que tomar decisiones. Y si el Madrid no toma una decisión importante ahora mismo de cara a su futuro, ya no sea porque no estaba Cristiano. El Madrid con Cristiano ya tenía problemas la temporada pasada. Jugó mal contra el Barcelona la temporada pasada y ya estaba Cristiano. Terminó como a 13 puntos del Barcelona y ya estaba Cristiano. No significa que no esté Cristiano. Hay jugadores buenos en el Real Madrid. No son una manga de cojos que de pronto se va Cristiano y nadie sabe jugar. Es un tema más que todo mental. Un tema de estar motivado. Y creo que el Real Madrid ya lleva mucho tiempo, aparte de las Champions, sin estar motivado. Y creo que lo que mejor les vendría es un cambio. Que algunos jugadores se vayan, que vengan otros jugadores. Y que va a terminar pasando. Creo que ya es imposible que esto no suceda. Que cambien de un entrenador a alguien que les haga jugar algo diferente. Quieren jugar con el Barcelona, con Lopetegui. Quieren tratar de jugar con el Barcelona, pero no les sale. Así que van a tener que cambiar a lo que sí les salía con Zidane. Y van a tener que encontrar un entrenador para jugar a eso. Esa fue mi opinión acerca del partido del clásico de Barcelona-Real Madrid. Pero tú, me interesa saber qué es lo que tú piensas del partido. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte todo lo que quieras. Y avisarles que ya pasamos los 4.000 suscriptores anoche mientras dormía. Y hoy día me levanté y había más de 4.000 personitas. Muy feliz por eso. No se olviden de que vamos a volver todavía con más videos la próxima semana. Y que falta poquito para más amistosos de la selección que vamos a ver. Esto fue Maseña el Gol y nos vemos.